El Grupo de Puebla El Grupo de Puebla Desde la República Dominicana les envío un cálido y afectuoso saludo Un abrazo a la distancia Desde mi refugio de ancianos Me alegra saber que el Grupo de Puebla se reúne de nuevo para impulsar el avance de valores progresistas en una región La América Latina y el Caribe que nos es tan próxima para los españoles El mundo la verdad está cambiando, geopolíticamente está cambiando mucho Y en verdad ese cambio no puede pasar inadvertido sobre nosotros Observamos con gran beneplácito que en su agenda de trabajo Abordan lo concerniente a la integración regional Al cambio climático, la nueva arquitectura financiera Las mutaciones del proceso de globalización Así como los temas más relevantes de la geopolítica mundial Vuestras aportaciones para lograr la igualdad, la prosperidad y la justicia social son fundamentales Y precisamente más aún en un tiempo de desafíos globales que no se detienen ante frontera alguna Tengo que desearles la mejor suerte en esa lucha constante Por momentos tediosa De tratar de que nuestras sociedades Aprendan a juntarse Para defenderse Es el sueño de que nuestra América algún día tenga una voz común Que la defienda En el mundo En realidad es imposible seguir pensando En una América Latina desunida Es lo que más quieren En el norte del mundo Unión de América Latina que nos integre Que siga dispersa respondiendo A intereses distintos Deseando grandes éxitos A la realización de esta nueva jornada del Grupo de Puebla De la que estaremos muy atentos a sus conclusiones Para que nos sirvan de guía en la agenda Que en el plano nacional impulsamos En favor del pensamiento progresista Os traslado mis mejores deseos Para un encuentro que estoy convencido Servirá para seguir avanzando en la senda del progreso Y la justicia social Demos un ejemplo de lo que podemos ser Hagamos lo que tengamos que hacer Para que tanta injusticia se termine Levantemos nuestra voz Hagámonos oír Si algo valioso Ha tenido este grupo de Puebla Que hace cuatro años atrás Pensamos con Marco Es que ha logrado imponerse Y tener un lugar En el mundo de las naciones libres No habrá ningún triunfo a la vuelta de la esquina Pero si no hay gente que insiste Que siga luchando Es imposible cambiar una conciencia Que nos tiene separado Es una verdadera batalla cultural En el fondo No bajen los brazos Voy a cantar De las naciones libres A lo mejor En el fondo Surla Espersonal